¡Bora! ¡Brody! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! ¡Cuenta hasta tres! ¡Sí! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Me siento, me siento mejor! ¡Yay! ¡Bora aquí! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Cuidado! Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesto yo no sé qué hacer ¡Respira hondo! ¡Y cuenta hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya me siento, ya me siento, me siento mejor! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Es mi turno! ¡Cuando estoy molesta y me siento enojada! ¡Cuando no puedo soportarlo más! ¡Cuando estoy molesta yo no sé qué hacer! ¡Respira hondo! ¡Y cuenta hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya me siento, ya me siento, me siento mejor! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Lo siento! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Ay no! Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más ¡Estoy enojado! Cuando estoy molesto sé lo que tengo que hacer ¡Respira hondo! ¡Y cuenta hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya me siento, ya me siento, me siento mejor! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Ya me siento, ya me siento, me siento mejor! ¡Haz clic para suscribirte!